Hace ya algunos meses que conocemos el uniforme de gala que utilizará México para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Pero desde hace algunas horas, las redes sociales se han inundado con fotos de lo que probablemente sea el uniforme de visitante de México para el Mundial. El conjunto tricolor vuelve al color blanco, mismo que utilizó en las Copas del Mundo de 1994, 1998 y 2006. Ahora la equipación del equipo azteca será de color blanco con dos franjas, una en verde y otra en roja, para emular la bandera mexicana. Aún no hay nada oficial al respecto, pero este podría ser el uniforme que utilice el equipo de Juan Carlos Osorio en caso de necesitarlo el próximo verano en tierras rusas. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este Mundial lo vivimos juntos. Aquí.